¡Bienvenido! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos! Dice que nos va a dar tomar lo que es la machica con un poquito de leche. Vamos a probar, mi gente. Vamos a deletar esta delicia que es acá únicamente del campo. No, creo que ni en la ciudad no hacen esto. Esto es mejor que sus doritos, que sus manjarres que saben estar vendiendo en las tiendas. Esto es mejor, mi gente. Esto es comida de verdad, caramba. ¿Qué hay mis budis? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más con este loco loquísimo Chari. Pues adivinen a dónde me voy el día de hoy. Adivinen, solamente adivinen. Pues me estoy yendo al primer festival New Kayakta, que es acá en mi comunidad de Cicidanejo, en donde va a haber gastronomía, va a haber danza, va a haber música y creo que hasta algo de beber. Así que vamos a ver qué hay. Vamos a ver, bailando, ves ahí musiquita me comentaba que venía New Kayakta y desde Cañal. Así que vamos a esta pequeña y bella aventura. Uff, por fin hemos llegado. He llegado un poco cabezón, porque venimos de la moto y miren, mis pelo está todo osado, parecen mis cachos nomás. Y al fondo ya pueden ver la entrada, miren, miren. Vamos a averiguarlo nosotros mismos. Así que vamos a ver qué se hace el día de hoy, mis gines. Bueno, bueno, vamos a ver mermelada de Oca. 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 Miren, mis gines, esto es lo primero que hemos encontrado, lo que es la mermelada de Oca. ¿Coco nomás? ¿No se come con eso? A ver, a ver, a ver. Para todas las personas que nos colaboraron, vayan disfrutando, que esta experiencia es lo mejor. Bueno, para continuación. Vamos al segundo puesto de la gastronomía. Y bueno, en el segundo puesto de las tiendas o de los locales tenemos lo que es las artesanías. Por acá. ¿Quién lo mantiene? ¿Qué me ofrecen por acá? Mi nombre es Flortito. Estoy ofreciendo todo lo que se llama es una bisutería cantina y todo lo que ven aquí está elaborado manualmente. ¿Todo lo realiza usted? Sí. ¿Más o menos cuánto tiempo ha demorado hacer todito esto? Este se ha demorado vida entera. Ah, ya, ya. Este, dependiendo de los modelos se demora. Ah, ¿y esto más o menos cuánto se demora? Haciendo todito esto, poniéndolo aquí en la patina, creo que es algo así. Este se demora bien, bien, bien sentado. El día. El día enterito. Ajá. Ah, ¿y los aretes? ¿Y los aretes? Igual los aretes, dependiendo del modelo, se demora. Este igual mil días. Este está bueno para regalar a mi moscita. Sí. ¿Y esto? ¿130 dólares? Sí. ¿Y dónde es su local de puesto? ¿Dónde se encuentra su puesto? Mi lugar de trabajo se encuentra en Cantón de Tambo, frente al subcentro de salud. Ahí pueden encontrarlos si de pronto quieren adquirir un fuerte salido. ¿Qué? 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 Compras. Sí, sí, Danejo. Miren uno de los productos acá de mi comunidad. ¿Qué? ¿Qué? Quinoa de la comunidad mismo. ¿Y para qué? ¿Qué? 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 Compras. Desde Cisidrán, Nueva, Ecuador, así que pilas de amigos para que vengan a comprar? ¿Miren el emprendimiento de acá de Ginoa? ¿Qué nos ofскоеesía de ustedes? La gente dice, aunque sea voy a adquirir una baja, aunque sea para que la comunidad. ¿Está libre? Sí. ¿Más o menos cuánto tiempo ya tiene? Es así cuando vamos al mercado. Hay que ver la forma de ya no vender así como vendíamos. Vendemos todavía los sacos de papas. Acá en la samba hay que compraron unas puntitas de papas. Mujines harán gasto, harán gasto, harán gasto, todos los emprendimientos que estoy haciendo. Miren esta mermelada. Miren esta mermelada. Por acá hemos apelado un poquito de chicha. Dice que nos va a dar tomar lo que es la mermelada con un poquito de leche. Vamos a derretar esta delicia que es acá únicamente del campo. No. No creo que ni en la ciudad no hacen esto. Esto es mejor que esos doritos, que esos manjarritos saben estar vendiendo en las tiendas. Esto es mejor mijines. Esto es comida de verdad caramba. Esto es comida de chicha. Miren aprendan a hacer chapos. Así se hace chapos acá en las comunidades. Pongan un poquito más. Esto es colágeno digamos en pocas palabras. Vamos a probarlo. Que rico mijines. Parece chocolate nomás. Yo me recuerdo que cuando era chiquito sabía hacer el chapo. Yo le sabía llamar chocolate porque pensaba que era chocolate. ¿Y la leche es de vaca soltera o vaca casada? ¿O viuda? Vaca de Tuxi. A la guay. Para personas que no saben de que se realiza la macha, se realiza este producto de aquí. Este producto le ponen lo que es de esa piedrita. Ponen esa piedrita. Le comenzan a moler y sale todita esta harina lo que es de aquí. Que le conocemos como la macha. Esto lo realizan aquí en la comunidad cuando vienen personas extranjeras a visitar. Próximamente también se vendrá un video de esos mijines. Y bueno, por acá nos encontramos con lo que es Gulanza Urco. No sé si ustedes se recuerdan donde grabé un video allá arriba en Gulanza Urco. Creo que es mi segundo tercer video. Así que vayan a verlo. Aquí nos encontramos con Gulanza Urco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Comentenos acá. ¿Qué nos ofrece? Sí, estamos. Pusimos una trucha fresca de Gulanza Urco. Que se ubicaba acá en Cicil. Exactamente en sectorato de la fecha. Llamado Gulanza. Es por ello que nosotros le pusimos Gulanza Urco. Está más o menos a diez al cuarto de hora de Cicil Centro. Y tenemos de todo tamaño. Acá tenemos tamaños extra grandes que son de una libra y media cada trucha. Aquí tenemos más pequeños, por ejemplo, de tamaño plato que son de 250 grados. Eso sí está bueno para una fan este. Sí, para todo tipo de eventos. Tenemos una presentación. Tenemos una presentación de la taz que. Tenemos una presentación de la taz que. Tenemos una presentación de la taz que. ¿Qué? El taz no. Gracias. Es el maíz. Se le tuesta. Una vez ya el maíz costado. Se le tuesta. Se le va a cocinar. Ah. Se le sale rica. Este es el que no es costado. Ajá. Se le tuesta. Pero ustedes dicen que el mote es bueno o no? El mote. Muy saludable. Muy saludable. Porque la cascarita que tenemos tiene fibra y eso nos ayuda. Es bastante nutritivo. Ajá. Y bien acompañado con Chauchita miren. Exacto. Acá la vecina nos va a presentar cómo es lo que es tiñir, tiñir, pintar lo que es la ropa típica de acá del cañal, lo que es la huachicarina. Yo aquí, primero hay que hacer ropa típica. Ya. Primero hay que machucar bien el pinco. Ah, ese es el pinco. Sí, pinco. A pinco, pinco. Sí, es el pinco. Eso le machuca. Sí, se machuca bien, bien, bien. Sí, trae la baita, ya jabonamos bien con pinco. Ya. Baita blanca. Antes ya están viniendo. Cuando vinieron más tarde, hoy tarde. Ah, chuta, pues ya. Ya acabamos teniendo todo. Ah. Sí. Sí. Ya primerito ya. Una baita blanca, otra todito, se jabona bien así. Ajá. Bien, jabona. Después cuando jabona, voy a estar otra vez con pinco. Otra vez. Vale. Sí. Abona bien con pinco. Después, sí, a servir con agua. Ahí se pone tinta. Ahí se pone el pinco. Ahí se pone el limón. Ahí se pone, ya. Ahí se pone ya, ya empieza a servir. Entonces, ya se, ya se, ya se la teñe la, 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 la baita. O, la pollera. Oh, listo. Miren, mi Ginés, con este es lo que se realiza. Así es. La baita de la, de la caca. Hoy está ahí sirviendo, miren. Está fuerte. Sí. Y esto más o menos, ¿cuántas veces se hace o solo una vez nomás? No, solo una vez. ¿Una vez? Cuando hace viejo, viejo. Ah, es como que se hace en tomar la pintura. ¡Ay, la pintura! Miren, miren, como tienen métodos para hacer eso, que es la baita acá de la mujer cañaria. Más o menos, ¿qué tal? ¿Qué es ahora? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue de parte? Que fue para teñera. ¡Ay, ay, ay! Bueno, tenemos, ¿cómo que vamos a teñer? Miren, miren, hasta el limón también, hasta el limón lo utilizan para teñer. Aquí esta vela, ya está inlita, como el 5B. Miren, aquí está el 5B. El 5 ya sale así. Miren, así ha salido, todo hecho negro. ¡Wow, wow, wow! Miren, hay muchas cosas que se aprenden acá de la cultura cañaria. Y yo sigo todavía aprendiendo. Miren, miren. Lo que me regalaron por acá, lo que es chocada de quino. Yo quiero chocada de quino. Tiene un saborcito. Tiene un saborcito. Tiene un saborcito. Tiene un saborcito. Yo creo que esto debe haber en vez de la Coca-Cola. Esto es lo que tiene. No tomen Coca-Cola. Tome esto. Tome esto. No tome esto. No tome. No lo tome. No do. No do. No quiero seguridad. No porque era la Coca-Cola. También a la cervecería artesanal Mishkin. Ahora sí me voy a rezar con todas las chiquibes. Así es, saludamos y agradecemos a la señorita Tania Elisabeth Cacho Teresaca. Bueno, ahora sí se vino lo que es las danzas. Y ahora sí se viene lo que es el lugar exacto de Gulanza. Están listos para ver la danza, así que vamos a disfrutar de las danzas ahorita. Así que también nos pueden seguir en las redes sociales, como en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, también en este grupo. Agradecemos a las compañeras del grupo de danza de Kiyuak, Nyukanchi, Kauzai. ¡Suscríbete al canal! En el último emprendimiento tenemos a la cerveza. A la cerveza Mishkin, un emprendimiento acá del Cañar, muy reconocido a las personas que son de acá del Cañar y ya deben reconocer. Vamos a entrevistar a la señorita Maggi. A la señora la dueña, síganme, síganme. A ver si nos da la cervecita. Y agradecemos a todas las personas que asistieron hoy el primer festival del encuentro Nyukanchi. Estaremos realizando el segundo festival en el próximo año. Bueno Marcos, ahora sí, comentenme, ¿qué sabores de Mishkin no va a hacer? Ok, comentándoles un poco de Mishkin. Mishkin lleva ya en el mercado dos años. Iniciamos con lo que es la pandemia. Y actualmente estamos exportando. Ya está en la Yoni, así que los Mijines de la Yoni ya pueden tomar su cerveza Mishkin en la Yoni ya. Así ya se pueden comunicar para los que están en los Estados Unidos. Mediante las redes sociales estamos con Mishkin Cerveza Personal. Estamos exportando lo que es la cerveza rubia a los Estados Unidos. Pero aquí en la localidad tenemos cerveza rubia, roja, negra. Tenemos los nuevos sabores, ¿cuáles son de hierba luisa? Cerveza de hierba luisa también. Así es, tenemos la de hierba luisa. O sea, esto lleva otro proceso al igual. Esto es una cerveza de mora. Y comentanos acá, ¿cómo es de más o menos el proceso en esta maqueta que podemos ver por acá? Sí, justamente para el primer festival del encuentro. Venimos con lo que es la maqueta de la elaboración de nuestra cerveza. Iniciamos con lo que es la compra de la materia prima. Esto simula los costales de cebada. Esto es cebada ya malteada, malteada y tostada. Por eso esto es un poquito más claro y esto es más oscura. Es debido al tostado. Luego seguimos con lo que es el molido. El grano tiene que quedar más o menos de esta manera. No totalmente molido, más bien es troceado. Luego seguimos ya con la producción en sí. Que en esta segunda ollita se hace lo que es la maceración. La cual dura aproximadamente una hora y media. De esto pasamos a la siguiente. En la tercera olla lo que hacemos es el hervido. O sea, prácticamente el producto de acá pasa para acá pero sin el sedimento. Entonces en esta parte le hervimos. Le añadimos lo que es el lúpulo para el amargo y el sabor. Luego de esto pasamos a lo que es un enfriador. Porque acá la temperatura está más o menos a 95 grados. Y acá tiene que pasar a 22, 23 grados. Al momento que está ya en el fermentador le añadimos lo que es la levadura. Esto, la levadura que es lo que hace, consume todo lo que son los azúcares. Y los transforma en alcohol. En el fermentador pasa un tiempo aproximadamente de 15 días. Luego pasa a lo que es maduración por unos 10 días más. Luego sí, ya pasamos a lo que es el embotellado y embarilado. O sea, esto lo de aquí ya puedes tomar entonces. Claro, pero desde el día que iniciamos con la elaboración hasta que tú te puedes tomar. Se tarda más o menos un mes. Un mes entero. O sea que... Si ahorita compras cerveza y quieres vender la hora de un mes detrás. Hace un mes, sí. La razón que me chumo rápido. Como cabeza de pollo. Ahora sí vamos a hacer la probación. Vamos a probar la cerveza Mishki. Así que vamos para allá. Me ha gustado a mí la cerveza negra. Me ha gustado más la negra. Estaba chiquísimo. ¿Por qué se rechina? Este es un poquito más... Porque es más... Diferente al sabor. Pero la rubia también sí me gusta. Pero más me gustó la negra. Estaba chiquísimo. Lamiendo vaso y... Y bueno, para finalizar esta tarde vamos a tomar la cerveza de Mishki. Y pegarnos un lindo y chiquísimo baile ya para calentar. Porque comenzó a hacer frío. Creo que más luego viene... Yucanchi Kauzai. Creo que viene desde Cañi al Yucanchi Kauzai. Vamos a ir a bailar, a disfrutar y a zapatear para finalizar el video. Así que... ¡Vamonos!